...es para el próximo, pero Bahía de Caracas o San Vicente se va a convertir en una ciudad que va a estar a la altura prácticamente de Bahía. Bahía hasta más o menos hace un año era constituida una ciudad modelo y media pelucona. San Vicente le tenían así, más como un pueblito, pero ahora el gobierno está ayudando pues a hacer las carreteras, está realizando el malecón y va a tener obviamente otra fisionomía de aquí más o menos de uno o dos años, toda la obra estará terminada. Así que vamos a ver si por aquí hay un terrenito, alguna cosita de venta. Y de aquí rumbo a Manta, vamos a ver cuántos kilómetros he hecho desde Pedernales, pasé por Punta Blanca, Punta Prieta, Cama, ahora San Vicente cruzando para Bahía. Aquí tomaré el tiempo y tomaré también el kilometraje para ver qué diferencia tengo de aquí en cambio de Bahía hasta Manta y de Manta rumbo a Montañita. Espero estar ahí más o menos tipo cuatro de la tarde en Montañita y ahí me quedo con mis panas. Hasta la victoria siempre. Ya regreso.